De San Miguel Betapa El amor por mí yo tanto he sufrido A verlo allá en la montaña Pienso que ella abandonó mi cabaña Porque dice que yo no la he querido Cuando se hace concha y atrás los cerros Mi sueño es un surro de los germanos Pienso que regresa ya mi morena Pero solo son las brisas del valle Se debe rey ya rey ya Se debe rey ya rey ya Dice que de tarde la oye cantando Sé que es la vereda de los malarios Dice que de tarde la oye cantando Sé que es la vereda de los malarios Y otra vez en aquel han visto llorando Llorado de penas por sus p czasu Y otra vez en aquel han visto llorando Llorado de penas por sus paces Se debe rey ya rey ya Se debe rey ya rey ya Vamos a bailar ahí a Alejandro Si también se anima a bailar Dice que de tarde la vaya cantando Seguirá la vereda de los animales Dice que de tarde la vaya cantando Seguirá la vereda de los animales Otro dice que la han visto llorando Llorando la pena por sus pesares Otro dice que la han visto llorando Llorando la pena por sus pesares Rico Vamos a ver Y bueno, vamos a ver si bien, vamos a ver si bien, vamos a ver si bien Vamos a ver si bien, 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 vamos ¡Gracias!